Hoy me levanté cámara fotográfica en mano, pues según las predicciones meteorológicas del gobierno, amaneceríamos en medio de un huracán de cintas amarillas. Reclamando la libertad de cuatro prisioneros que se encuentran en cárceles de los Estados Unidos. Qué decepción se debe haber llevado quien pronosticó el evento, cuando se topó que aquí en el interior del país solo soplaron unas pocas brisas procedentes de los pocos que todavía guardan pleitesía a los mandatos divinos. Y sí, con un fuerte tsunami que arrasó con la politiquería mediática y el hastío de este régimen decadente, procedente de una generalidad de personas que hicieron caso omiso al llamado. Al mirar luego las imágenes en los noticiarios de la obra montada en la ciudad de La Habana, de los autos, personas movilizadas, el atrés utilizado para tal dramatización, me di cuenta que este gobierno no repara en gastos. Para poner en marcha su maquinaria propagandística, o reflexionando, quizás estos gastos están destinados a tratar de limpiar su conciencia, pues remordidos por el hecho de no haber reconocido a estos presos cuando estaban enfrentando cargos y aún se encontraban a la buena de Dios. Quizás su mayor preocupación esté en el reproche público de estos encarcelados a su acto de deslealtad primaria. En todo caso, ahora me pregunto, ¿qué hubiera sucedido de estos cuatro prisioneros no haber existido nunca? ¿Cuál sería el nuevo Elían González de turno? ¿Cuál sería el destino de tanto dinero propagandístico? ¿Sería invertido en las escuelas y viviendas que luego del paso del huracán Sandy quedaron sin techo? ¿O en la represión a los que, como yo, colgamos lazos negros por la secuestrada libertad de nuestra patria? Dígame, ¿usted me puede decir por qué puso los lazos negros cuando todo el mundo debe ponerlo amarillo? Bueno, de ponerlo amarillo fue una disposición del quequestía René González, pidiendo reclamos de cuatro espías que están allá en Estados Unidos. Eso es una costumbre americana y nada que ver con nosotros, que somos un pueblo que está sucumbido a la miseria, en el hambre, en la miseria, a las casas sin techo. Mira, si ruedas la cámara vas a ver rápidamente cómo está la población que viene por ahí. Mira, adelante, para que veas cómo es que vive este pueblo. Para que veas cómo es que vive este pueblo, tenemos muchos presos políticos nuestros, que simplemente por el hecho de pensar diferente a la dictadura de los castros y reclamar la libertad de su patria y sus derechos humanos, se encuentran justamente encarcelados en presiones, en muy pésimas condiciones, porque saben que las cárceles de Cuba son mazmorras, que se pasan necesidades de todo tipo, cuando no tienen ni alimentos propios para comer, porque aquello es terrible, no tienen medicamentos, pasan un trabajo terrible. Y qué deseo de tener nada amarillo y de otro color, es negro, porque este pueblo no puede tener tristeza y mucho. Estoy cogiendo los lazos amarillos de las casas. ¿Dónde están tus lazos? ¿Tú pusiste lazos amarillos? ¿Dónde están tus lazos? ¿Tú pusiste lazos? ¿Dónde están tus lazos? Si tú no quiere yo te voy a barra. ¿Te vas a entrar? Sí, yo me voy a ver si bebo. ¿No te puedo tratar ir? Sí. ¿Dónde? Bueno, va a ser de más o por si subya. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está la quente? ¿Dónde está la quentea? lo que estoy buscando es donde están los lazos amarillos que según ellos hoy va a amanecer esto como como un terremoto si eso es lo que estoy viendo para que vean que la política es mentira que es todo un engaño que este pueblo está alcanzado ya de la mentira una declaración de los derechos humanos yo te voy a traer uno nuevo ¿Tiene uno nuevo? Si ¿Tiene uno nuevo? ¿Tiene uno nuevo? ¿Tiene uno nuevo? ¿Tiene uno nuevo?